¿Qué tal? Muy buenas tardes, la informa Tziki Félix, hoy es miércoles 29 de abril, aquí están los titulares. La ciudad de Baltimore se recupera lentamente tras los fuertes disturbios que azotaron esta semana tras la muerte de Freddie Gray. Sin embargo, permanece activo el toque de queda y la ira en la comunidad. Dan a conocer informe que muestra un rápido aumento de muertes entre los trabajadores latinos. Y desde la Casa Blanca le diremos sobre un periodo de inscripción especial para aquellas personas que quieren obtener seguro médico a través de la Ley de Cuidado de Salud, Tziki. Sube las temperaturas para anunciarnos el desarrollo de más lluvias, les diré para cuándo y el pronóstico del tiempo. Es hora de noticias, Univisión Washington a las seis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y gracias por sintonizarnos en esta edición noticiosa. Vamos a iniciar el noticiero con Baltimore, donde continúa en vigor un toque de queda después de los disturbios en los pasados días. De hecho, la comunidad continúa exigiendo justicia por la muerte de Freddie Gray. Como ya sabemos, este joven de 25 años murió después de una semana de haber estado en coma tras haber... ...disturbios en Baltimore, pero por lo menos existen ya síntomas de recuperación. Una calma con disfraz de policías antimotines, como está viendo en pantalla, estuviste en Baltimore. Todo esto a dos días después de los graves disturbios que golpearon la zona noroeste de la ciudad, donde aparentemente hubo hasta 200 adultos arrestados. También se habló de tres docenas de menores de edad arrestados. Así mismo, se reportaron 20 oficiales de la policía heridos. Así mismo, también se da a conocer que esa farmacia que está viendo en estos momentos en las imágenes, esa farmacia fue incendiada. Mientras tanto, otros negocios se recuperan, inclusive bajo guardia policial. También hay algunos niños que están ayudando con la limpieza mientras continúa esta calma. Sin embargo, cabe mencionar que el toque de queda y la violencia ha afectado a la comunidad hispana, especialmente porque los negocios han cerrado y no hay trabajo, de acuerdo a los reportes. Este miércoles solamente hubo manifestaciones pacíficas. De hecho, la policía de Baltimore reciba que solamente ha habido 35 arrestos desde que inició el toque de queda el día de ayer martes por la noche. La comunidad latina de Baltimore marcha el día de hoy miércoles en una vigilia. Sin embargo, por el efecto de los disturbios, en estos momentos han tenido que tener bastantes personas, policías y hasta la Guardia Nacional en las calles de Baltimore. Así que ahí lo tienen. Y justo a estas horas le cuento que el gobernador de Maryland, Larry Hogan, lleva a cabo una conferencia de prensa en Baltimore. Esta noche le tendremos todo lo nuevo y que transcurre actualmente en esta ciudad. Por otra parte, Baltimore no es el único lugar donde se reúne la comunidad para manifestarse. Vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Catalina Villegas para que nos brinda todos los detalles. Catalina, adelante. Muy buenas tardes. Me encuentro en la intersección de 7 IH en Washington, D.C., donde en una hora manifestantes se van a reunir en solidaridad con las protestas de Baltimore. La protesta ha sido organizada por D.C. Ferguson, un grupo creado después de la muerte de Michael Brown en Missouri. Este grupo tiene como fin terminar lo que ellos llaman el racismo entre los departamentos de policía. La manifestación va a comenzar en la estación de metro de Gallery Place en Chinatown a las 7 de la noche y después protestantes van a marchar hasta la Casa Blanca. Nosotros hablamos con uno de los individuos que empieza a protestar esta noche y esto fue lo que nos dijo sobre la meta de este encuentro. Yo espero que la gente reconozca que los tiempos están cambiando, que todos somos una humanidad en la misma barca. Hay una lucha por vida en este planeta, una lucha por terminar la pobreza y todos tenemos que participar para hacer este sueño una realidad. Bueno, y es recomendable que si usted está manejando por esta zona, tenga mucho cuidado ya que puede haber bastante tráfico por las manifestaciones. Por supuesto, nosotros vamos a cubrir esta protesta y tendremos todos los detalles sobre esta en el noticiero de las 11. Desde Chinatown, Catalina Villegas. Revemos contigo, Sitsuki. Gracias, Catalina. Escuche ahora usted esto. De acuerdo a un reporte publicado el día de hoy por la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, los trabajadores latinos tienen un 18% más de posibilidades de fallecer en su lugar de trabajo. Emilio Orellana nos tiene la información. En el 2013, un total de 4.585 trabajadores en Estados Unidos murieron en sus lugares de trabajo debido a lesiones ocurridas mientras laboraban. Aproximadamente 50.000 trabajadores fallecieron a raíz de enfermedades ocupacionales, es decir, casi 150 trabajadores perdieron la vida diariamente debido a las peligrosas condiciones laborales. Este año hubo 817 trabajadores latinos que murieron en el trabajo en el país. Representa un incremento de 69 muertes en comparación con el año pasado. La mayoría de... Un gran número de fatalidades entre los trabajadores latinos son en las áreas de construcción y transporte o por accidentes como caídas o contacto con objetos. Dice además que en el 2013, 3.8 millones de trabajadores sufrieron alguna lesión durante sus horas laborales. 38% de estas eran mujeres. El costo de estas lesiones entre los trabajadores para los empleadores se estima entre 250 y 360 billones de dólares al año. El número de los trabajadores latinos que están muriendo sigue aumentando en vez de bajando como el resto de la población. Es porque sabemos que los trabajadores latinos inmigrantes son más vulnerables por el tipo de discriminación que pueden sufrir en el trabajo, pero también las represalias cuando hacen una queja sobre las condiciones del trabajo. Dakota del Norte continúa siendo el estado más peligroso para los empleados, con un promedio de 15 muertes por cada 100.000 habitantes. Los trabajadores necesitan leyes más fuertes y mejor protección, pero en particular para los latinos se asegura el informe. Carlos Pomier, un trabajador de Washington D.C., asegura que el no leer inglés ha complicado en muchas ocasiones a empleados. Las reglas y las regulaciones que debían ser en español para que sea más claramente. Las muertes de los hispanos en el sector energético del gas y del petróleo también se han duplicado desde el 2010. En Washington, Emilio Reana, Univisión. Por otra parte, un ex asistente de la alcaldesa del distrito, Muriel Bowser, ganó el puesto en el Consejo del Distrito de Columbia para representar el Distrito Electoral 4. Sin embargo, la carrera y los resultados fueron muy cerrados para ser determinantes. De acuerdo a las autoridades electorales, dijeron que también después de la elección especial ayer, Brandon Todd dominaba a su rival, mientras que en el Distrito 8, la Ruby May, quien trabajaba para la elección de Bowser, llevaba la delantera por un ligero margen entre varios candidatos que buscaban el puesto. Al final, menos de 200 votos fueron la diferencia entre May y Trayton White. Por otro lado, Marion Christopher Berry, que buscaba el asiento de su padre, terminó atrás en la carrera. Hablando de política, la delegada de Maryland, Ana Sol Gutiérrez, aspira a un escaño en el Congreso Federal. La legisladora estatal y de origen salvadoreño oficializaría su precandidatura este viernes primero de mayo. Ana Sol Gutiérrez actualmente sirve su segundo término como delegada demócrata en la legislatura estatal de Maryland, representando el Distrito 18, el cual abarca el condado de Montgomery. Además de los temas latinos, ha sido defensora de temas como seguridad, prevención de violencia y las licencias de conducir para inmigrantes en el Estado. Un grupo de congresistas demócratas se unieron el día de hoy para cuestionar una propuesta republicana que, escuche usted, eliminaría la ciudadanía estadounidense a inmigrantes que nacen en este país. El grupo encabezado por el congresista Luis Gutiérrez hizo declaraciones en repudio de la medida sobre la enmienda número 14 de la Constitución. La líder demócrata Nancy Pelosi dijo que los mismos republicanos que se negaron a brindar a los inmigrantes una reforma migratoria buscan ahora una de las más repugnantes y xenófugas propuestas de nuestra época. Pues pintan las condiciones muy agradables, sin embargo, queremos saber qué podríamos esperar para el resto de la semana y para eso nos vamos con experta Marcela Rodríguez. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, así es, Tiki, con mucho gusto gozamos de un excelente patrón meteorológico ya que se han registrado temperaturas muy cálidas y de igual manera hemos contado con una jornada con ambiente mayormente estable. Como nuestro satélite y radar nos muestra, nuestro territorio cuenta de la ausencia de precipitaciones y se encuentran mayormente despejados y es que un sistema de alta presión pues ha predominado durante el día de hoy generando un miércoles placentero con temperaturas por encima de los 70 grados y ahora dándole un vistazo a las temperaturas actuales, son 72 grados con cielos mayormente soleados, ambiente estable y ráfagas de viento que soplan del sur a 5 millas por hora. En horas de la noche pues veremos un descenso en el mercurio y contaremos con temperaturas frescas y anticipamos una mínima de 53 grados con cielos parcialmente nublados y de igual manera las ráfagas de viento estarán en calma. Pero en las próximas horas estará llegando un sistema de baja presión que generará un cambio en el patrón meteorológico, pero con esta ampliación regreso más adelante. Tiki. Te esperamos, gracias Marcela. Quédese con nosotros. Al regresar la Casa Blanca continúa su incansable lucha para que todas las personas puedan obtener un módico seguro de salud. Además, en reportaje especial, las parejas que se quejan de que sus compañeros no los escuchan, ¿les suena esto familiar? Pues no le cambia de canal, le tenemos más al borde. Y hoy experimentamos un lindo día de primavera, pero tengan paraguas en mano. Les cuento más en breve. Este segmento es patrocinado por Gabriel Zárate de Nationwide. Son los últimos días de la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Apresúrese y aproveche drásticas rebajas en la enorme selección de hermosos juegos de muebles en Regency Furniture. Todo tiene que ser vendido ahora mismo, durante estos últimos días de liquidación, en todas las seis sucursales de Regency Furniture en el área. PICAPAR, el lugar para encontrar la parte para su auto al mejor precio. PICAPAR ahora ofrece un sistema innovador de localización más fácil. Se acabó en buscar el auto del que necesitaba partes. Fácil, no más pérdida de tiempo buscando. Inventario completo y ubicaciones fortes ya están disponibles en nuestro sitio web en www.picapar.com. ¡Wow! Precioso, barato, sos de PICAPAR, con información detallada del inventario. Descúbrelo por ti mismo en nuestras dos localidades. PICAPAR, en Stafford y Fredericksburg, abiertos los siete días. ¿Por qué más y más personas eligen C&G Imports para comprar su auto? Yo elegí a C&G por la calidad de los vehículos y las cómodas mensualidades. Más barato y con buenos carros los que se están llevando de acá. Ya compramos cuatro vehículos, con este es el quinto y la atención es excelente. Más de 25 años y 50 mil clientes hablan por sí solos. Llámanos o visítanos en sudilleremigo.com. Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. Veinte años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próximas salidas, 15 y 29 de abril. Transporte Zuleta, prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Obtenga excelentes descuentos en todos los autos nuevos y usados. Además de financiamiento con Tax ID en Fitzgerald Auto Malls. ¿Necesita financiamiento pero no tiene número de seguro social? Eso no es un problema en Fitzgerald. Aceptamos Tax ID. Tenemos una increíble selección de vehículos nuevos y usados. Todos a precios bajos Fitzway. Consulta el inventario completo en Fitzmall.com. No hay mejor manera. The Fitzway. Son los últimos días de la enorme liquidación de inventario de 50 millones de dólares en Regency Furniture. Apresúrese y aproveche drásticas rebajas en la enorme selección de hermosos juegos de muebles en Regency Furniture. Todo tiene que ser vendido ahora mismo, durante estos últimos días de liquidación, en todas las seis sucursales de Regency Furniture en el área. Gracias por seguir con nosotros. Le cuento que la administración Obama no descansa en incentivar a más personas a que obtengan seguro médico bajo la ley de cuidado de salud asequible. Desde la Casa Blanca, María Rosa Lucchini nos informa sobre un periodo de inscripción dirigido a la población que fue multada por no tener cobertura el año pasado. Escuchemos. Sería la última oportunidad para obtener seguro médico en el 2015, bajo la ley de cuidado de salud asequible. Quedan solo horas antes que finalice un periodo especial de inscripción. Es para la gente que el año pasado no sabían que tenían que inscribirse en cobertura y recibieron una multa cuando declararon sus impuestos este año. La administración del presidente Obama multiplica sus campañas de información y hasta en las redes sociales busca que más personas elegibles aprovechen este beneficio que vence el 30 de abril. Puede ser elegible si afirma que desconocía o simplemente no entendió sobre el requisito de tener cobertura médica y como consecuencia fue multado. No debe de mentir, son reglas federales, ¿verdad? Hay requisitos que tiene que tener para declarar esto, pero no vamos a preguntarle que enseñe un papel que dice recibir esta multa, además tiene que decirlo honestamente. Sectores que critican la ley de cuidado de salud asequible plantean que es un gasto que muchas familias no pueden afrontar. Para la familia hispana, que el ingreso promedio del hogar ha bajado, esto es un costo adicional y es alto. Agrega que la mejor alternativa sería no solamente anular la ley, sino reemplazarla. La forma de reemplazarlo es con un sistema que se base en el mercado, que le dé más portabilidad a los seguros, de manera que una persona que está en Maryland pueda comprar un seguro en California y que lo pueda usar en distintos estados. Aumentar la competencia para bajar los precios de las primas. Recuerde que la multa por no tener cobertura este año sería de 325 dólares por persona o 2% del ingreso anual. Y de acuerdo a la administración, 8 de cada 10 personas pueden encontrar un plan médico por 100 dólares o menos al mes por los créditos fiscales a través del mercado de salud. Desde la Casa Blanca, les informó María Rosa Luquini. Muy buenas tardes. Llegamos a mediados de la semana laboral con muy favorables condiciones climatológicas. Sin embargo, debemos preparar nuestros paraguas porque el panorama de los próximos días pinta lluvioso. Y a esa hora del día contamos con 72 grados, cielos soleados y ambiente estable. Y ahora, si usted piensa salir en horas de la noche, pues prepare sus abrigos porque contaremos con temperaturas frescas que rondarán en los rangos de los 50 grados. Baltimore contará con 51 grados, Highsville 51, Arlington 53, Fairfax 51, el Distrito de Columbia 53 grados de temperatura mínima en las próximas horas. Y ahora para el día de mañana contaremos nuevamente con temperaturas cálidas y anticipamos temperaturas que sobrepasarán los 70 grados en varios sectores de nuestro territorio. Aunque sí, un sistema de baja presión pues estará llegando, generando inestabilidad por medio de esas lluvias. Y es que como observan, finalizaremos la semana con un sistema de baja presión que estará generando estas bandas de precipitaciones intermitentes que se anticipan, inician sobre todo mañana alrededor de las 8 de la mañana para prolongarse hasta el día viernes, hasta las 5 de la tarde. Inclusive mañana alrededor en horas de la tarde podríamos contar con actividad eléctrica y es que ese sistema de baja presión pues estará generando esa inestabilidad. Me despido con el pronóstico extendido cortesía de Akiweather donde como observan para mañana jueves contamos con un 70% de probabilidades de lluvias intermitentes que se prolongarán durante el día viernes aunque sí contaremos con esos rayos del sol presente pues esos lluvascos estarán en pleno desarrollo para el día viernes pero vean qué bello fin de semana con el que estaremos contando excelentes condiciones climatológicas con temperaturas cálidas y mucho sol. Usted señora, ¿alguna vez ha sentido que su esposo no le pone atención cuando conversan? ¿O usted caballero, su mujer no para de hablar sin escuchar? Pues si se siente identificado ponga la atención porque esto tiene una explicación lógica. Enrique Rodríguez nos tiene un reportaje especial con la respuesta. Mi pareja no me escucha. ¿Alguna vez te has dicho esto? No contestes, mejor pon atención. Últimamente le he notado como que se le olvida todo. No tiene buena memoria de recordar el orden de las cosas. Yo he aprendido a cuidarla. Para explorar el tema, invitamos a tres matrimonios para conversar sobre el candente tema de la comunicación entre parejas. A veces uno como mujer necesita que la escuchen o al menos que le digan sí, 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 sí. Pero él sí, como que nada más mira y ni sabe ni qué le están diciendo. Te suena familiar, ¿verdad? Ah, no, yo por eso trato de ser concisa a lo que voy. Que voy a decir, lo digo y tantan, porque desde que estábamos recién casados me dijo, a mí no me gustan los rodeos, a mí háblame a Chile. Así que señoras, ya saben lo que tienen que hacer para que las escuchen, hablar directo. En realidad, tanto hombres como mujeres están orgánicamente diseñados, construidos especialmente al cerebro de una manera totalmente diferente. Y yo creo que a todos nos pasa, sean hombres o sean mujeres, ponemos más atención o el periodo de atención es más prolongado cuando es un tema que nos interesa. Sin embargo, un estudio realizado por Ladbrox, una firma inglesa, reveló que los hombres solo escuchan a su pareja durante los primeros seis minutos, porque después se les va el avión. Sí, es verdad, porque a mí me pasa en la casa. Sí, ¿llega a los seis minutos o no? Tres y medio. Esto sin mencionar que a sus amigos le pueden dedicar hasta quince minutitos. Hasta más. Hasta más. Ay, vamos a salir peleados. Yo estoy totalmente de acuerdo con la ciencia. Pero a la hora de sí compartir con los amigos, sí lo veo más atento. O sea, escucha más. Sí, Jolito. No, lo que pasa es que cuando uno se junta con los amigos, es un fin de semana. Y qué es lo que hace uno, va a tomarse una copita, se relaja, platica. Y en la casa es entre semana, uno llega cansado y uno quiere descansar. Llegas con la misma. Ahí, con los amigos uno se ve. ¿Será que esta falta de atención hacia la pareja tenga que ver con el hecho de que según el estudio, las mujeres hablan hasta 20 mil palabras al día? Nada que ver con los hombres que solo llegan a las 13 mil. Ya, Rui, habla y habla y pregunta y pregunta y me pregunta y a veces sí, digo, ya, pues. ¡Cállate, cállate, 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 que me despeda! Sí, habla mucho, Rui. Sí, yo creo que sí, ese estudio sí es cierto. ¿Pero cuál, según los expertos, podría ser la solución? A ver, Marcela, ¿cuál es el principal problema de comunicación que tienes con tu pareja? ¿Suega la sopa? Por este reportaje veo que tengo que ser más directa e ir al punto cuando estoy presentando el argumento. ¿Tú hablas las 20 mil palabras al día que dice ese estudio? No creo que hable tanto. Bola de sinvergüenzas. Yo estoy totalmente en desacuerdo con eso que están diciendo hoy. Lo importante es la comunicación antes que otra cosa y el respeto. Y no habla ninguna experta porque si yo hablo de mis problemas, no terminamos esta tarde. Quédense con nosotros, vamos a una corta pausa, pero en un par de minutitos regresamos con la información deportiva, así que no le cambie de canal. El segmento es patrocinado por CNG. Y diga sí a CNG, su dealer amigo. ¿Por qué decidí salir con ella esta noche en vez de leerle un libro como siempre? Porque hay más de una manera de empezar a creer en la magia. Toyota Corolla. Toyota, vayamos juntos. ¿Ven estas manos? ¿Creen que son las de hombres que llevan encima? ¿Tarjetas de descuentos? Advance Auto Parts presenta Speed Perks. Un programa que recompensa tu pasión por arreglar autos. Sin tarjetas, sin puntos. Así de simple. Estudios revelan que las personas no saben sobre los descuentos que pueden tener en su seguro de automóvil. Gabriel Zárate, encontrará para ti la mejor cobertura al mejor precio. Hola, soy Gabriel Zárate, su agente de seguros. Nosotros nos encargamos de que su póliza cubra todas sus necesidades, especialmente en el caso de un accidente. Ven con nosotros, te ayudaremos a ahorrar. Encontrarás la mejor cobertura al mejor precio. Llámanos. Llame al 240-283-6700. La preparación hace la diferencia entre un buen platillo y un platillo de excelencia. Yo comencé trabajando en la cocina y luego fui a la universidad para superarme. Obtén tu título en cocina en el sistema universitario Ana G. Méndez Capital Area Campus. Tenemos la receta para prepararte. Un programa bilingüe donde mejoras tu inglés y español. Acreditamos tus estudios y experiencias. Ofrecemos horarios flexibles y un programa internacionalmente reconocido. ¡Inscríbete ya! ¿Está por comprar un auto? Antes de comprar, llame a Tecate Auto y compare. Tenemos acuerdos con prestamistas que piden poco dinero de enganche y le dan pagos más cómodos que los demás. Aunque tenga mal crédito, DATS ID e incluso puede comprar sin licencia, solo con pasaporte. Y le ofrecemos dos años de garantía. Recuerde, llame ahora mismo a Tecate Auto. 301-779-3425 301-779-3425 Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la información deportiva. Los Orioles y los Medias Blancas jugarán este miércoles a puerta cerrada. Sí, señores. Eso es el plan que fue anunciado este martes luego que las protestas por todo Baltimore forzaran a posponer el partido de los Medias Blancas y Orioles por segundo día consecutivo. Además, el equipo anunció que la serie del fin de semana anterior race, originalmente patada en Baltimore, se llevará a cabo en el Tropicana Field en St. Pete. Los Orioles actuarán como equipo local en la serie que iniciará el viernes. Y los nacionales se encuentran en la parte inferior de la tabla de posiciones de la Nacional del Este en la parte final del primer mes de temporada. Este lunes, los Bravos de Atlanta derrotaron 8 por 4 los de Washington. De esta manera, el equipo local sufrió su sexta derrota. En la sexta entrada, un patazo de Kelly Johnson envió la pelota al jardín derecho para empujar dos carreras. Esta es la peor racha perderoda de Washington desde que hílbano 6 en julio del 2013. Y en el fútbol, el Barcelona apabulló esta tarde al Getafe en partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Española. En el Camp Nou, Lionel Messi abrió la cuenta en el minuto 8 al cobrar un penal. La segunda, Diana, llegaría por cuenta del uruguayo Luis Suárez. El tercero llegó por una jugada individual del señor Neymar. El cuarto fue firmado por Xavi Hernández al minuto 29. Cuarto al minuto 29. El quinto al 39 por cuenta de Suárez, quien volvió a celebrar. Todo un paseo, el primer tiempo para el equipo culé. El sexto lo puso Messi al minuto 47 para dejar el marcador 6-0. Barcelona ocupa la primera posición de la Liga con una ventaja de cinco unidades sobre el Real Madrid. Y los Spurs juegan un partido clave este martes en Los Ángeles. Los Clippers reciben a San Antonio en el quinto partido de la serie de la primera ronda de playoff. Los campeones están 2-2 con los angelinos y quien consiga diferencia hoy podría ser determinante. El jueves la serie volverá a San Antonio y de ser necesario, el juego decisivo será en Los Ángeles el sábado. Y esta noche también se enfrentan los Rockets de Houston que recibirán a los Mavericks de Dallas, que evitó una barrida al conseguir su primera victoria en la serie que va a 3-1. El ganador de estos dos se medirá al vencedor de los Spurs y los Clippers. Hasta aquí la información deportiva. Que tengan buena noche. Ahí lo tiene y ahora cambiemos de tema porque es una querendona de la comunidad latina y le tenemos noticias para todos los fanáticos de Gloria Estefan. Al regresar ya le contamos, no se vayan. Este segmento es patrocinado por Gabriel Zárate de Nationwide. A la hora de enviar nuestras remesas a los que más amamos, solo podemos confiar en la Chiquita Express. La empresa líder en envío de dinero, además ofrecen el servicio de cambio de cheques y pago de utilidades. La Chiquita Express, 10 sucursales, ayuna muy cerca de ti con horarios extendidos. Ahora puedes arrendar el Kia Sedona LX por solo $249 al mes. El Sedona además superó al Honda Odyssey y al Toyota Siena en la prueba comparativa de Motor Trend. Y recientemente fue designado una mejor elección en seguridad del IIHS. También está respaldado por una garantía líder en la industria de 10 años o 100 mil millas. El Kia Sedona 2015 no es lo que esperas. Arrienda el Sedona LX por solo $249 al mes. Ven hoy y prueba el Sedona en tu concesionario Kia más cercano. Para todos sus envíos de encomiendas no hay nadie mejor que Transporte Zuleta. 20 años de experiencia con excelente servicio al cliente en el envío de encomiendas a todas las aldeas y municipios de Guatemala, El Salvador y Honduras. Recogemos las cajas de la puerta de su casa y las llevamos hasta la puerta de su lugar de envío. Aproveche las ofertas y especiales de cada mes. Próximas salidas 15 y 29 de abril. Transporte Zuleta. Prestigio, confianza y seguridad en sus envíos. Hoy estoy cumpliendo un sueño y una promesa que le hice a mi hijita. Estudio mi licenciatura con el programa bilingüe del sistema universitario Ana G. Méndez. Y estoy en camino a ser un profesional que domina el inglés y el español. Me siento afortunado de ser hispano y de mostrarle a mi comunidad que este sueño se puede realizar. El programa bilingüe sí funciona. Reescribe tú también tu historia con el sistema universitario Ana G. Méndez. Univisión Washington los invita a concursar en nuestra promoción para ganar uno de cinco pares de boletos para asistir al Latin Explosion 2015 creyendo a ustedes por el Sol 107.9 el sábado 23 de mayo en el Fetit Center. Participar es muy sencillo y solo deben enviar la palabra en latín al 90900. El concierto contará con una constelación de estrellas de la música como Yandel y The Queens, Andy and DJ Álvarez, Zion y Lennox, Ángel y Kripp, De La Ghetto y muchos más. De igual manera los invitamos a disfrutar de una velada romántica junto a los mejores éxitos del grupo Nietzsche quienes se presentarán en el Palacio de Woodbridge el viernes 8 de mayo. Univisión Washington rifará dos pares de boletos VIP con mesa incluida. Usted y un acompañante podrían ser los ganadores. Solamente se debe enviar la palabra Nietzsche al 90900. El flamante ganador o ganadora será anunciado el 6 de mayo. Así es que muchísima suerte. Y bueno, pongan atención a todos los fanáticos también de Gloria Estefan. A mí me encanta Gloria Estefan. Así que escuche usted, la cantante estará en la ciudad el próximo 24 de mayo. Todo como parte del concierto del Día de la Recordación. El evento será un regalo para los veteranos y para los miembros de las Fuerzas Armadas que se lleva a cabo aquí en la capital cada año. El concierto se transmitirá en vivo de las 8 a las 9 y 30 de la noche a través de la Estación de Servicio Público Local. Entre otras presentaciones también estará la Orquesta Sinfónica Nacional. Me encanta también la orquesta. Será un excelente concierto y me encanta su música. Y me quedé pensando todavía en esa falta de comunicación entre parejas. Yo siempre sigo diciendo y seguiré siendo promotora de que si los hombres fueran tan perfectos como las mujeres no habría ningún tipo de problema. Exactamente, no son nada sin nosotros. Sí, ¿cómo que decir que hablamos 20 mil palabras al día en vez de 13 mil de ellos? Increíblemente. Que es invergüenza. No creo que vemos tanto. A nombre de todos los que hacen posible este noticiero. Le agradecemos su sintonía y nos vemos una vez más mañana a las 6, pero también hoy a las 11. Buenas tardes. Se me pasaba hoy a las 11. Estoy diciendo mañana. Una producción.